La rectora de la Universidad Michoacana, Yaraví Ávila, mencionó que ya se está trabajando en la propuesta de presupuesto que será puesta a consideración del Congreso. No solamente los temas de la nómina y de los pagos, sino también hay otras situaciones que deben atenderse como el mobiliario y equipo para la unidad en Zamora que está ya por aperturar la Universidad Michoacana. Yaraví Ávila aseguró que no habrá ninguna complicación para cubrir quincenas y aguinaldo estos últimos meses del año. Se está haciendo el cierre, sobre todo por algunas otras cuestiones, no solamente lo de la nómina, sino por ejemplo algunos otros apoyos que va a requerir la Universidad Michoacana, como es el mobiliario y equipo para la unidad de Zamora. Entonces más o menos queremos que son entre 10 a 11 millones, entonces todavía hay muchas cosas que estamos ahí, no solamente para capítulo 1000, pero evidentemente no vamos a tener ninguna complicación para pagar las quincenas que hacen falta del mes de noviembre y el aguinaldo pues el mes de diciembre. Estamos haciendo todo lo posible para que sea la misma cantidad del año pasado, no haya ningún incremento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!